Quien sea digno de este martillo, tendrá el poder de Thor. ¡Qué maravilla lo que nos han traído hasta la nueva televisión universitaria! Escuchen. ¿Ah? Ahí. ¡Uh! Bueno, Versus, la tienda de juguetes, de accesorios, de adornos, de colección más grande del país, está aquí con nosotros y está inaugurando un nuevo local en la zona sur. Por eso hemos invitado a dos jóvenes emprendedores, Bruno y Daniel Tapia, que están aquí conmigo. Chicos, ¿cómo están? Hola, Casimira, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Oye, qué bárbaros todo lo que nos han traído. Bueno, si quieres a este martillo, ponelo por allá para que la gente lo pueda apreciar, porque creo que es uno de los más requeridos por todos, ¿no? Exactamente, Casimira. Muchas gracias por la invitación, Casimira, nuevamente a estar en el programa. Estamos muy felices y, bueno, con una gran noticia para todos, puesto que estamos inaugurando un nuevo local acá en la zona sur, en la avenida Montenegro. ¡Uy, qué bárbaro! Ese local no me lo voy a perder, hay que ir a pasear. Enseguida vamos a hablar de los detalles, dónde se encuentra todo. ¿Hace cuánto tiempo que está Versus en La Paz? Bueno, ya estamos poco más de dos años emprendiendo esto y con mi hermano, viendo que realmente la gente ha aceptado tanto el tema de lo que es la marca y todo lo que te traemos. Estamos felices y contentos y es por eso que ahora nos estamos expandiendo. Claro, porque los grandes coleccionistas están encontrando absolutamente todas sus exigencias con ustedes, en Versus. Sé que incluso hay pedidos que les llegan desde el exterior. Ah, sí. Últimamente ya, inclusive hemos tenido mensajes. Inclusive ahorita acabo de leer uno de Madrid, que quieren que se lo llevemos hasta Madrid. Y es algo increíble, ¿no? ¿Cómo hacen con eso? ¿Mandan mediante courier? ¿Cómo se contactan? Mayormente trabajamos con courier a nivel nacional. De puerta a puerta les entregamos los productos. Luego, si es ya internacional como Perú, hacemos DHL. Es que es lo más fácil para nosotros, ¿no? Y lo más accesible. Ah, ya. Oye, estoy impactada. ¿Qué tienes en el pecho? Por favor, un primerísimo plano al pecho de este caballero. Porque, a ver, que nos explique, ¿qué nos ha traído? Bueno, justamente desde el director del Mark 50, que se ve en el Infinity War, donde justamente está con esta chaqueta y presenta por primera vez el nuevo traje de Iron Man. Es decir, toda la indumentaria que ustedes tienen esta tarde es de la tienda. Todo, todo lo que tenemos es de la tienda. Tú estás con el Hombre Araña, por ejemplo. Yo estoy con la polera del Hombre Araña y, bueno, la chaqueta de Admar, que pueden ver. Todo, todo lo tenemos en la tienda, desde accesorios, poleras, canguros. La verdad es que la gente siempre sale con algo. Es increíble. Claro, porque en Versus encontramos, desde billeteras que se las mostrábamos al arrancar el programa, hasta naves espaciales. Es decir, es una diversidad impresionante y todo es importado y original. Todo es importado y original. Manejamos, imagínense, esta nueva llegada de mercadería llegó con más de 1.400 ítems. Es increíble la cantidad y la variedad que tenemos. Así que, chicos, la verdad, estamos esperándolos a todos, desde este jueves hasta este domingo, en la gran inauguración, para que puedan ver todos los artículos que tenemos. Ahora, ¿los precios serán accesibles? Es la primera pregunta que nosotros nos hacemos al ver artículos 100% originales, ¿no es cierto?, de marcas reconocidas. Entonces, uno se asusta y dice, ay, ¿cuánto costará? Por eso traemos diversidad de marcas, porque desde la más alta, que es como Jotoy, de las cuales hemos visto, es así. La verdad son costosas y entonces es para coleccionistas que tengan ese gustito, aparte. Y también traemos marcas más accesibles, Crazy Toys, traemos Iron Studios, diferentes marcas, las cuales sí son accesibles. Podemos hablar desde un muñeco de 200 bolivianos, hasta un muñeco de Jotoy, que puede valer hasta 3.000, 4.000 bolivianos. Claro, que enseguida vamos a ir hablando de cada uno de los que nos han traído también al estudio. Pero, ¿cómo está el apetito, chicos? ¿Están con hambre? Estamos con hambre. ¿Sí? Yo también. Sí. Oscarito, el menú, por favor. Me parece que tienen el hambre de Thanos hoy. Así es que para ellos vamos a tener las delicias de sabor gaucho. Jeff Rudy nos cuenta qué tenemos en mesa hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a los invitados. ¿Cómo están, buenas tardes? Hola. Bueno, como siempre nosotros, haciendo lo mejor en carnes y carnes. Bueno, hoy día les estamos traiendo un lomo de cerdo a la carrilla, acompañado de una peperonata italiana. Peperonata italiana. Bueno, qué delicia hoy en la mesa, por supuesto, los locales del sabor gaucho. Así es, nosotros estamos ubicados en la Fernando Huachayas, el sabor gaucho central, la segunda sucursal en la Pequilla y el sabor gaucho 3 en la... Ya saben, sabor gaucho, además con todos los productos que tiene Supermercados Vidalga. Agosto al costo con Supermercados Vidalga. 30, 40, 50% de descuento. Consúmelo nuestro con Supermercados Vidalga. Gracias, Oscar. Bueno, chicos, por favor, sírvanse. Muchas gracias. Yo quería que la cámara nos acompañe para ir mostrando las cosas que nos han traído al estudio y que nos vayan un poco explicando, ¿no? Porque con Oscarito no estábamos muy seguros. Oscarito domina, conoce. Pero qué mejor que ustedes, que son los maestros en el tema, para que mientras va la cámara con los... Ahí estamos. Esta es la primera. ¿Quién es? A ver, cuéntenos. Él es Hulkbuster. Es el robot que construye Iron Man para poder enfrentarse a Hulk. Esta es la versión de Mark 49, el cual usa Bruce Banner, que es el Hulk, en el momento en el cual él no puede, no tiene una buena relación con Hulk. Entonces, la única forma de defenderse es usando este traje. Ajá. ¿Y ese cuánto cuesta? Bueno, este Hulkbuster está por los 7,800 bolivianos, aproximadamente. Este es de colección. Este es de colección. Bueno, un dato para resaltar en el coleccionismo, ya que estamos nombrando precios, es que esto es una inversión. Exacto. No es un gasto. Por supuesto. Porque todas las figuras que salen en este tipo de área, como Hulk Toys, es que siempre llegan a evaluarse. Es como una casa. Entonces, ponte que te has comprado en ese precio. Y después te va a costar 14 mil o por ahí. Exacto. Por eso es para coleccionistas. Y muchos se preguntarán, ¿mis hijos pueden jugar con eso? Bueno, tengan mucho cuidado, porque hay juguetes y juguetes, ¿no? Claro. Igual tenemos los juguetes para todas las edades, así como para las personas mayores, para que los niños también puedan disfrutar y no antojarse y decir, no, yo quiero ese, y puedan salir con algo de nuestras sucursales. A mí me ha impresionado esto. De verdad que parece real. Yo me he acercado, he tocado la ropa, he tocado el maletín. Este es el que les decía que hasta transpira en la frente, ¿no? Es impresionante. El Joker de la versión 1.0 de Hot Toys, igual es una pieza increíble. O sea, el esculpido que realiza Hot Toys, a nosotros igual nos admira. Cada vez que abrimos uno es como que nos queremos quedar con ese y bueno. No los deben querer soltar, ¿no? No, no, no. Realmente estábamos agradecidos de hacer lo que queremos, lo que nos gusta. ¿A qué edad empezaron ustedes con esto? El coleccionismo, gracias a Dios, por mis padres. Porque ellos, con las posibilidades que tenían, nos han podido regalar, obsequiar juguetes originales. Y desde ahí ha empezado como que nosotros ya exigíamos eso, por lo menos con nuestros ahorros, te llegaríamos a comprarnos algo así. ¿Y esto? ¡Qué bárbaro! Ah, ese es el Batman del Armored, el que está en la película de Batman vs. Superman. Es el traje que utiliza Batman para poder enfrentarse a Superman. ¿Y cuánto cuesta? Este está por los 4.500 bolivianos. Claro, también es de colección. Todo lo que le estamos mostrando es de colección, todo importado y original, 100% original. Seguimos, por favor, paseando con nuestras cámaras. ¿Con qué marcas trabajan? Trabajamos, como les dije, la más alta gama que traemos es Hot Toys, las que están viendo, las que trajimos acá. Y luego también Crazy Toys, 3Zero, Iron Studios, Cat Toys, Marvel Legends, Hasbro, todas las marcas en sí tratamos de traer para mostrarlas acá. En cuestión de accesorios traemos BioWord, que es como las billeteras que vieron, tanto hay de varón, de mujer, y llaveros, morales, carteras, mochilas. Es infinito. Por favor, si podemos volver a esa. Esa también me parece fantástica porque se la ve tan real. Sí, él es Doctor Strange de la película Infinity War. Igual, exactamente, igual de la misma marca Hot Toys. Hemos tratado de traer varios de la película de Infinity War que recién nos salió para que puedan apreciar cómo es el acabado, el terminado de este tipo de artículos, y a invitar a toda la gente que pueda animarse a coleccionar. Tenemos tantos nuevos clientes que se han animado, así como visto. Todo el tiempo surgen nuevos clientes, ¿no? Exactamente. Y por eso es que se están ampliando. Yo quiero saber dónde está la nueva tienda, cuándo la van a inaugurar. Sé que van a haber precios especiales, además. Exactamente. Y todos los detalles. ¿Les parece que vayamos a una pausa y luego de ella nos cuentan esos detalles? Claro. No se separen. Ya volvemos. Bruno y Daniel Tapia están con nosotros. Son propietarios de Versus, la tienda más importante, más grande de coleccionistas, de juguetes, de adornos del país. Decíamos que están esta noche inaugurando un nuevo local. Exactamente. El día de hoy estamos inaugurando a toda la población. Invitarlos es este 15 hasta el 18, jueves, viernes, sábado y domingo, de inauguración. Sábado y domingo vamos a estar con grandes sorpresas, aparte de descuentos. Vamos a estar con cosplayers, invitados especiales, para que puedan disfrutar con toda la familia. ¿Y hay descuentos también por estos días de inauguración? Bueno, vamos a tener descuentos en todos nuestros artículos desde 10 hasta el 40%. ¡Wow! Así que aprovechen y tienen que llevarse a algo de nuestra tienda. Algo más, a ver, ¿dónde para que la gente no se nos pierda? Exactamente, ¿dónde está? Estamos en la Avenida Montenegro, justo al lado de Almanza. Ah, al lado de Almanza, no hay manera de perderse. No hay manera de perderse, está muy fácil. Tenemos muy buena publicidad por fuera, así que es muy fácil de reconocer nuestra tienda. Ah, yo voy a ir por ahí con mis hijos. Un saludo a tus papás, por favor. Claro que sí, aprovecho de darle un saludo a mis padres, a mi padre Wilson y mi mamá Delia. Les mandamos un saludo cordial y muchas gracias por todo. Ah, ¿y tú? Igual, bien agradecidos por ellos. Gracias a Dios. Este negocio nace desde que ellos nos dieron la oportunidad de poder viajar y ver este tipo de tiendas en el exterior y decir, deberíamos hacer una tienda así. Y así lo están haciendo. Ustedes, además de trabajar, de traer todas estas maravillas, ¿estudian? Bueno, ya hemos concluido. Ah, ya han finalizado. Mi hermano está igual concluyendo el tema de su maestría. Ah, ¿sí? ¿Qué has estudiado? Ingeniería electrónica. ¿Y tú? Ingeniería comercial y maestría en comercio internacional. Oye, chicos, mis respetos. ¿Puedo preguntarles la edad nuevamente? Claro, yo tengo 29 años. Yo tengo 24 años. Todos unos empresarios y además profesionales. Ustedes son dignos de orgullo para las familias bolivianas. Ojalá muchos chicos tuviesen ese ímpetu, esas ganas de triunfar, de trabajar, de apoyar a los papás también. O sea, que a seguir adelante. Y yo iniciaba con el... ¿Hay algo que me quieras decir? Quiero aprovechar. Sí, claro. Es un regalo. Perdón que me levante. No, adelante, por favor. No sé qué parte de mis padres. Ay, no puedo creer. ¿La billetera de la mujer maravilla? Sí, sí, sí. ¿Para mí? Claro que sí. Esto es mío. Lamento comunicar a todos que esto es mío. Miren, esta belleza es original. Ay, no lo puedo creer. Un millón, un millón de gracias. Estoy encantada con este regalo. Simplemente decirles que nos vemos ahora en la inauguración. Yo iniciaba con el martillo y me despido. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo hace Thor? A ver. A ver. A ver. Solo los que son dignos pueden levantar este mazo de Thor. ¡Eh! Con eso nos vamos. Gracias, chicos. Felicidades. Muchas gracias, Casimira. Muchas gracias. Muchas gracias. Te esperamos. Esperamos a toda la población nuevamente. Muchas gracias, Casimira. Chao, amigos. Los quiero mucho. Quédense con nuestro noticiero. Chao, chao. Permiso. Y sigue. Casimira en familia.